Flaco favor haremos a la memoria si la arrastramos por debates partidistas o por urgencias políticas. Nosotros desde luego vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando pidiendo informes, vamos a seguir trabajando haciendo homenajes y actos de reparación a las víctimas, como también vamos a seguir impulsando la ley de memoria democrática que usted ha mencionado. Claro que sí, el compromiso de este Gobierno es desde luego cumplirla. De hecho, hay una disposición adicional que se refiere específicamente al fuerte San Cristóbal, al fuerte Azcaba, como lugar de memoria. Ya en el pasado mes de diciembre yo envié a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática quiénes queremos que constituya ese grupo de trabajo por parte del Gobierno de Navarra, que junto con el Gobierno de España tiene que, en el plazo de un año, acaba en octubre de este año, desembocar en un convenio y desde luego el compromiso del Gobierno de Navarra. Ya hemos enviado quiénes son los representantes, ahora estamos esperando la respuesta de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para ver quiénes van a designar ellos, pero desde luego es desarrollar ahí un proyecto memorialístico. No solo porque viene la ley de memoria democrática, es que ya estaba en nuestro ADN y en nuestros genes y en nuestro trabajo.